Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Suerdo Mark y hoy vamos a continuar la casa de la bruja de Witch House. Seguramente de los últimos capítulos, si no el último. Y vamos allá. ¡Uf! Nos queda muy poco y cada vez se pone más tenso. He hecho como un ambiente un poco más oscuro, ¿vale? Para darle un pelín más de terror. No sé si se verá muy oscuro, pero bueno, yo espero que sí. Aunque esta cámara da un brillo que te cagas, no es ni medio normal. Vamos allá. A continuar. Y lo dejamos en el último piso. El piso del jardín. Muy bien. Inventario. No teníamos nada. Pero, 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 vale. En el último capítulo dimos la pipa de Jade a este tipo. A este tipo. Y dice, con lo que me costó esconderlo. Y es que somos Sherlock Holmes. Demasiado Holmes. Oh, no hay. Hay un dulce enorme que proviene de la celda. O sea, se abrió, se abrió esta celda, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué hay detrás de ella. ¡Uf! Hostia. Algo envuelto en sábanas. ¿Cogerlo? ¡Oh! Unos zapatillos. Perfecto. Que corra su sangre. ¡Oh! Vale, 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 vale. ¿Mía? ¿La mía? X, confitura, X, facilidad. Ah, la dependencia de X. Está tan betusto, la suciedad impide leer alguna palabra. Herramienta de costura cubierta de polvo. Uh, 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 uh. Bueno, tenemos los zapatos. Y, otra vez, será puti. Vale. Una marcha de rojo, como siempre. La arregla viene de todos los lados. No te pones los zapatos. Hijos de puta. Ah, todavía me dan un poco de repelús. Si me los pongo, muero. Así que voy a guardar y voy a ponérmelos. Que no soy gilipollas. Vamos a ponérnoslos. ¡Uh! Vale. Se veía venir. Pero esta muerte tan estambótica ha sido muy, muy, muy demasí de tronco. Zapatos rojos. Completamente pintados de rojo, tío. Madre, madre, madre. ¡Eh! ¡Está bailando! Ahí lo llevas. Ja, 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 ja. Je, je. Qué cabrón sabe que hemos muerto. De esa manera. Ah, nada. Vale. Aquí no podemos entrar. ¡Hostia que sí! ¡Hostia que sí! ¡Hostia que sí! Está el tipo muerto. Una pipa dejada de rota. Oh. ¿Qué dices? Está ya momia. Lleno de basura. Un esqueleto encadenado. Me. Y ahí es cuando... Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Qué? Oh. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No me jodas. No me jodas. Vale, ahí no entramos. A ver. Por lo mejor hay algo que no hemos visto, esta deja de pipa, pipa, no, nada, una basura, un cadáver de tipo muerto, y vamos a ver si encontramos como una salida o algo, porque seguramente aquí habrá algo, aquí habrá algo, vale, dice está cerrado, ahora me ve con mirada, ña, 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 no, eso no es, no, ya está, oh, que ha pasado, está cerrado, ay dios, ay dios mío, ay dios, joder, ahí yo lo llevo, siempre leo la misma mierda, vamos a volver a guardar, tenso está el juego, tenso está el juego, vale, corre, aquí los renacuajos, papá muerto, oh, tú le has matado, a tomar por culo, en fin, vale, 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 son unos zapatos tío, los meteré en el agua, por probar, soy dios, madre mía, como se me ocurren estas mierdas, a ver, se limpió los zapatos dejándolos transparentes, ahora sí, te permite un veneno automático, vale, perfecto, pues ya está, lo hemos hecho, biches, lo hemos hecho, ay, oh, my fucking lord, hostia, puta, que susto, ahí sí, dios, fuck, fuck, y ya que me ha avisado la silla, mira que me ha avisado la silla, aún la matamos a los pequeñitos, no me jodas, los lavamos y los matamos, no fucking way, y somos la muerte, en fin, vale, ya he visto, ahora vámonos, vamos locamente, corre un poco más, vale, nada, espero que no me salga, no, no me está siguiendo, perfecto, perfecto, pues ya tenemos los zapatos, ahora vamos por el veneno, sí, señor, oh, yeah, vale, no sé qué estamos buscando, estamos yendo al final, vale, rápido, bien, vamos, 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 hostia, que reina, oh, uh, era yo, no me importa, no miro, vamos, aquí dentro, no, fuck, vale, ahí no tengo que entrar, ahí, vale, entonces es un poco más atrás, deduzco, sí, hostia, se rompieron en mil pedazos, buenas, ¿qué significa amigo? estoy solo, quiéreme, los artificiales en el muro, oh, otro de la bruja, al final los maté, no, maté a la chica, porque ella será quien me salvará de esta enfermedad, así que decidí ser su amiga, oh, somos la cura, aquí no podemos salir, oh, hostia, que se ha helado todo, qué guapo, vale, perfecto, pues he probado por probar, no hay nada dentro de él, ¿esto qué es? una muñeca sin cabeza, me cogemos, oh, bichos, 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 vale, a ver si detrás de la sala de esto hay algo, no, porque siempre he jugado muchos juegos, detrás de las cataratas siempre debe de haber algo, vale, para adentro, ¿qué tengo? muñeca sin cabeza, una muñeca vestida de color púrpura sin cabeza, vale, y ahora por aquí, y ahora por aquí, perfecto, hay un frasquito en el interior del armario, hay una etiqueta, un frasco, oh, no me jodas, será la cura, con la medicina que exterminan las rosas, hostia, vale, no vamos a cogerla aún, vamos a investigar todo, a ver, pastillas para dormir, colibios, oh, 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 oh Soy el puto No lo volveré a hacer ¡Qué tonto! No me lo creí He reventado la puerta Me ha asustado Imaginadlo Un sabiéndolo Vámonos rápido Vámonos rápido No hay nadie Da igual, vámonos Bien No nos ataca nadie Perfecto Se ha cubierto de rojo Han sido igualmente destrozadas Somos lo peor Uno se ha metido ahí Se está comiendo El reloj se lo está comiendo Voy a guardar y voy a ver Qué pasa en el reloj Es puro sentimiento A ver Vamos a ver Tocarlo Muy cabrón Es el fuego Pero muy bien hecho No se puede entrar No se puede entrar Vamos a ver aquí Solo para ver Si hay algunos sustos de más ¡Hola! Mamá me abandonó ¡Dios! ¿Qué cojones? Papá me despreciaba Madre mía ¡Uh! Se han ahorcado Nooo Mi gatito Vale En su interior Nos piramos Y vamos a ver Por aquí arriba Siempre Es que mola mucho ¿Eh? Lo todo tío Ando en el agua Y por aquí Están las calaveras Esto ya lo hemos visto ¡Ah! Dios Vale Ya paro Vale Vamos a poner al susto Hostia Qué susto ahí Vale Fuera Tenemos la muñeca Y sin cabeza La combinamos Y la ponemos aquí No me acordaba No me acordaba que había una muñeca Pero la ponemos Vamos a guardar ¡Ah! Una cosa ¡Oh! Afectos prácticos Da igual si al final Logras escapar de aquí O si la casa te devora Pero Por lo que a mí respecta La verdad Es que prefiero Me puedo escapar con éxito Así que ¡No mueras! Me gustas gato Eres demasiado Adiós Vale Pues vamos aquí ¿No? Hay un agujero Saltar ¿Estás seguro? Fuck me No Vamos a investigar Un poco más de la casa Vale Y nada Esto es muy mala idea Esto que estaba yo haciendo Es muy mala idea Recomiendo que no lo hagáis Pero no sé Vamos a investigar un poco No Sí Total Sí Esto está acabado Esto está piniquitado Hermanos Esto es el final del juego Así que vamos al ataque Hostia Estaría mejor cargar el este Así que vamos al ataque Ah No nos queda nada de juego Me ha gustado Me ha encantado el juego Pero de una manera flipante Está demasiado bien hecho Vamos a saltar Uff Ay Dios Es que viene el susto grande Uh Ah Oh Dios mío La regrasa Oh Y esto pone Uy Lo siento Lo siento Lo siento Ven a mi habitación Uy Oh Qué susto Hostia Qué rápido se carga ahora ¿No? Voy a dar algo con flores No Flores ¡Ah! Kitty cat No ¿Por qué Habéis hecho esto? Hostia Se desvanece Ala Ya lo tendrá la casa de por vida Lo he empaquetado en la moqueta Hostia Oh Dios mío Esta es la última puerta Vamos a abrirla Oh Dios mío Esto es Jodido Vale Ahí hay algo Libros Nada Rosas Perchero Pues nada amigos Oh estoy al veneno Estoy segura Diario de la bruja Esta enfermedad me matará Así que Decidí coger su cuerpo Decidí seguir viviendo con su cuerpo Está bien ¿Verdad? Porque éramos amigas Ella me entregó su cuerpo Porque éramos amigas Así que Podemos seguir jugando Todo el día ¿Qué me dices? Viola Oh Shane Oh Oh Vale No supongo que tengo que guardar Pero no sé Uy 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 Vale No estaba preparado Jajaja Jajaja Adiós Uy Uy Oh my God That's amazing Uy 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 ¿Por qué estoy tan majo? Madre mía Soy de puto amo Madre mía Madre mía Madre mía la primera Soy de Macie Soy el puto amo A la primera hermano Uy Nos vamos Hemos escapado de la casa de la bruja Sí señor Somos hermosos Hostia Menos mal que tengo lo de las rosas aquí Menos mal que no he cogido lo de las rosas Menos mal Porque si no lo podría salir Me he cogido el frasquito Bueno Tendría que cogerlo igualmente Parece Ya empieza a llover Qué bonito Qué bonito Oh sí Hemos ganado What Ya está ¿Sabes? ¿Quieres ese? ¿Viola? Su padre Oh ¿Qué ha ocurrido Viola? ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Menos mal ¿Cómo estabas tardando tanto en volver a casa y yo buscarte al bosque? En cualquier caso me alegro de que estés bien En breve va a llover Está lloviendo Así que volvamos rápido a casa Agujero argumental Ay Dios Hostias Hostias ¿Qué ocurre? Uf Viola Atrás Dios Hostia Puta Hostias Lo ha reventado Lo ha reventado Fino Lo ha reventado Fino ¿Y ahora qué? ¿Y ya? Hostia puta Ha sido jodido el juego Me ha gustado muchísimo Esperad 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 Amigos Esperad Hay un final secreto Un final alternativo Un final verdadero Vamos a hacerlo Vamos a comprobarlo Y vamos a ir a tope Sí Me veis con otra ropa Porque es un día diferente Y he estado investigando sobre este juego La verdad es que me ha encantado Y vamos a hacer el final secreto Estamos justamente aquí ¿Vale? Creo que está bien de esto De todo O sea De un sonido De mirada Y de esa chorrada Y vamos a ello Tenemos que escapar de la bruja Y coger un objeto del armario Que es el cuchillo Final alternativo Y vamos a verlo Vamos al ataque Tenemos que volver por el mismo sitio de antes Oh Una nota Como veis Y dice Vamos a verla Cogerlo Hemos obtenido una carta Vamos al inventario Y vamos a ver qué es Bueno Tenemos el cuchillo de Ellen Y para Viola Perdón por haberte gritado así ayer Se dice En lo más profundo del bosque Vivo una bruja Que busca niños perdidos en él Solo me preocupa el hecho De que la casa de tu amiga Esté en proximidades del bosque Esa amiga tuya Se llama Ellen ¿Verdad? Si te soy sincero Vamos a ello Bueno El camino está rodeado de rosas Utilizamos el frasquito Para eliminar las rosas Se desvanecen Ahí estamos Y vamos a ver el final alternativo Empieza a llover Como siempre Y aquí estará el padre de Viola Si mal no recuerdo Vamos a Eso A prestar atención Vale Vale, no está el padre Eso jodido Qué obstinada eres Qué obstinada Está hablando ¿Qué cojones? ¿Es que no vas a parar de seguirme? A ese cuerpo no le queda mucho tiempo Devolvértelo Jamás Este cuerpo no me produce ningún dolor En primer lugar Tú misma me lo entregaste Así que ¿Por qué debería devolvértelo? ¿Verdad? ¿Viola? ¿Es ella Viola entonces? Te daba tanta lástima Yo que ni de la cama podía moverme Así que Gracias a mi magia Pudimos intercambiar nuestros cuerpos ¿Solo por un día? No recuerdo verte lo prometido Sin embargo Debo admitir Que me has sorprendido Cuando me atrapaste Con mi poder Pero no te has servido de nada Después de todo Era mi propia casa No podías matarme tan fácilmente Mi propia casa Me guiaba todo este tiempo Escapar de ahí Solo era cuestión de tiempo Ya ves Ya ves Ya ves Pero todavía no es muerto Tu obstinación me deja perpleja Oh No lo había pensado ¿Te preocupa el hecho De que pueda matar a tu padre? Ah ya sé Viola y su padre Una familia compuesta De dos personas Según los recuerdos almacenados De tu cuerpo Ya se dedica a la caza ¿Cierto? Es un hombre bastante bueno Incluso ha escrito Una carta expresamente para ti Sin duda Un buen padre ¿Te preocupa Que sea Que será de todo esto? Una vez hayas desaparecido No tienes Por qué preocuparte Por parte de Viola Le daré todo su amor Y por parte de Viola Recibiré todo su amor Así que Viola Su padre ¿Qué ha ocurrido Viola? ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? ¿Qué? ¿Por qué? No te acerques Monstruo Y le pego a un tío Hay que joderse Al final lo ha conseguido La tía La tía Hoy se ve En la mala pécora ¡Madre mía! Final Espectacular Amigos y amigas Espectacular O sea Digno de ver Digno de conocer Este final alternativo Y ahora parece que sí Espero que os haya gustado Este final De este capítulo De The Witch House La casa de la bruja Y aquí lo finiquitamos Hasta un próximo capítulo El gato No Ha desaparecido Y el gato también ha desaparecido ¿Será que han vuelto a la casa? Hasta, como digo Un próximo capítulo aquí Con Sward and Mar Dale a like Favorito suscribiros Y nos vemos En siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!